Saluditos para todos, hoy disfrutando el día libre también, vamos a darnos un pequeño paseíto por el centro de Estocolmo, uno lo recorre en pequeños barcos. Saluditos para el centro de Estocolmo, uno lo recorre en el centro de Estocolmo. Busque sus sueños, siempre, siempre, una vez Dios te dé la oportunidad, aprovechalos al máximo, y las cosas cuando tú te las ganas con verdadero esfuerzo, es cuando realmente valen la pena y tienen el valor en la vida. Está venteando demasiado. Saludos, saludos. Es delicioso acá en el centro de Estocolmo, porque hay pues como unos pequeños barcos, donde se puede uno desplazar. De cierto lado hasta cierto lado, o sea pues de un punto a otro, así que es súper bacano, porque no importa que tú estés solo, pero estés donde estés, tú te haces el parche. Estés donde estés, sin importar nada. Porque no hay tiempo para pensar en soledad, no hay tiempo para pensar en tristeza ni en amargura. Todo es positivo, somos llenos de muchísimas bendiciones. Hemos podido levantarnos un día más a disfrutar de las maravillas de Dios. Nos encontramos en todo el centro de Estocolmo. Saludos para todos y bendiciones. Busquen siempre. Busquen sus sueños. Sueñen, 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 porque sí se puede. Sí se puede ser feliz. I'm a survivor.